horóscopo de aries para hoy martes 19 de octubre de 2022 te encuentras bien y con ganas de moverte aries rescatarás antiguos proyectos de trabajo has trabajado mucho y tendrás una compensación vas a poner solución a los problemas pendientes dirás adiós a los agobios económicos hoy es mejor que no hables delante de tus jefes ten paciencia y alcanzarás tus objetivos económicos tu pareja está muy estresada no puedes seguir jugando a dos bandas tendrás que elegir a pesar de todo continúas disfrutando de muy buenos momentos en el amor si no tienes pareja la encontrarás pronto tienes ganas de aprender cosas nuevas fíjate de tu intuición la tienes muy despierta los disgustos familiares pasarán pronto estás muy animado con la gente nueva que has conocido posiblemente de ahí surgirán unas buenas relaciones tu salud es muy buena pero empieza a hacer deporte aunque te depereza cuida tus puntos flacos la circulación y la tensión suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente